Gracias. Carlos, yo... Isabela, por favor. ¿Qué? Déjame hacerlas con Fernanda. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene tu mamá? ¿Es algo grave? La distrofia muscular miotónica es una enfermedad que se trata de la incapacidad de relajar los músculos voluntariamente. Con las secuelas terribles que se puedan desprender. Ya les suena bien gacho. Sí, sí. Pues comienza con mareos, con... con pérdida de equilibrio. Y termina con ni siquiera poder sostener una cuchara. No puede ser. Y eso quiere decir que tu mamá puede quedar paralítica. Sí, es una de las posibilidades. Quedar en su llave de ruedas o... hasta le puede sobrevenir un paro cardiorrespiratorio mientras está durmiendo. Esta mañana cuando me despedí de ella estaba tan bien. Carlos, mi amor. Yo sé lo que es tener a alguien que quieras enfermo. Mira, a mí me pasó con mi mamá. Luego con mi papá que estuvo encerrado tanto tiempo en esa clínica. Chalonita, no puede ser que ahora te esté pasando a ti con tu mamá. Te juro que... a pesar de ser médico, no sé cómo enfrentar esto. Pero te hablo de mi capacidad como médico, ¿eh? Te hablo de mi valor. Y de mi interés. Para ver cómo esta enfermedad se apudora de mi madre. No, no.